Aquí, como yo acostumbro, hacer el arroz solo con ajo y cebolla. Nada más, ajo y cebolla y una bronita de achiote. Y le voy a agregar el caldo de las gallinas. Le rectificamos la sal. Y ahora, aparte, voy a arreglar, este, desmenuse las pechuguitas. Aparte de ellas, las tengo ahí listas para arreglarlas por aparte. Con bastantes olores, igual. Para cuando el arroz está mezclado. Pero por ahorita, nada más del arrocito aquí. Voy a picar para arreglar la palita de las gallinas. Nada más le rectificamos la sal y ya. Lo dejamos que reviene. Bueno, al arroz le agregué dos zanahorias. Ahora cuando secó, le agregué dos zanahorias. Que había picado anoche. Ya, ya el arroz ya está. Ahora, estoy arreglando las pechugas. Bueno, aquí, para arreglar las gallinas. Tengo cebolla. Aquí tenemos cebolla, ajos, orégano. En, en, un poquito de aceite y achiote. Eso es lo que tenemos aquí. Vamos a dejar que se cocine bien el tomatito. Para agregarle, este, la panita. Bueno, ya el tomate ya está. Ya está el tomate. Por aquí, tengo aceite, ajos, con orégano. Para agregar unas piecitas que dejé. Bueno, vean, dejé unas piecitas. Como los moguillos. Y las alitas. Para hacerlas aquí, que esté achotadas. Las alas. Eso es lo que tengo aquí. Al tomate le vamos a agregar el chile dulce. El chile dulce. Y el pollo. Aquí está. Esto de menzano. Esto solo tiene el tomate con orégano. Ajos y cebolla. Ah, bueno, le acabo de agregar el. Chile dulce. Vamos a mezclarlo. Para que se vea. Se entreña bien del tomate. Se cocina bien. Porque a veces. Si no. Si esto no se cocina bien. Por eso es que muchas veces el arroz. Con pollo o lo que sea. Se pone mal. Más si se le agrega tomate. Entonces tiene que estar. Bien concentrado. Bien cocinadito. Aparte que ya está cocinado. Pero aquí en el tomate. Tiene que ir bien. No es así como calentar. Nada más no. Hay que dejarlo que se. Que se entrene el tomate. Y se cocine bien. Aquí tenemos el. Aquí tenemos el. Chiquitos de. De pollo. De gallina. En ajo y orégano. Ajo y orégano. Es lo que tiene esto. Que vagabunda. Yo tengo una cuchara chiquitita. Bueno. Esto queda la chance. Que se vea. Bueno. Eran las piecitas de. ¿Quién se acuerda? Cómo peleaban esto. Las colitas. Las colitas. Las colitas. De la gallina. Son unas. Unas poquitas piezas. Pero ya están doradas. Y aquí. Como verán. El pollo. Está bien húmedo. Vamos a agregar. Un tarro de maíz dulce. Un tarro de maíz dulce. Ya le agregué. Una cucharada de salsa. Bueno. La inglesa. La vegetal. Seguí metiendo lo mismo. Tiene el mismo sabor. Lo que pasa. Es que el precio. Es. Completamente inferior. Y es el mismo sabor. Y voy a agregar. El arrozito. El arrozito. Que ya teníamos. Cocinado. Aquí está. El arroz. Ahora muy bien. Mezclamos bien. El arrozito. Ya esto. Ya lo voy a apagar. La arrozita. Humedito. Humedito. Por el tomate. Vamos a agregar. El lápiz. El lápiz. El culal. Que yo siempre se lo pongo de último. Siempre me gusta poner los últimos. Ya esto está. Ya esto está listo. Completamente listo está. Vamos a agregar. Los tomates. Bueno. Un tomate grande. Con cebolla. Ajos. Un poquito de achote. Orégano. Luego. Chile dulce. Este. De seguido. El arroz. Maíz dulce. Y. El pollito. Entonces aquí. Pueden ver que ya está. Listo. Bueno. Aquí están las dos cosas ya. Ya están. Frito. Y el arrocito. Está listo. Ya.